muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 28 de las noticias semanales hoy chicos además de ver el insight de star citizen el cual bueno pues vamos a hablar del inventario y algunas mejoras que están haciendo en otros apartados vamos a ver un par de cambios que vienen en la 3.11 que serían la actualización del sistema de leyes y totalmente enlazado con esto pues la restricción de armisticio que hemos estado disfrutando hasta ahora y probablemente muera así que bueno sin más dilación vamos a ello la gestión del inventario forma parte de las mecánicas clave dentro de lo que es la jugabilidad además dada su naturaleza es algo que siempre puede ir cambiando ya que no hay una línea o una ruta que diga que esto tiene que ser así hace ya un par de publicaciones tuvimos la primera iteración del inventario personal ya sabéis que este tipo de cosas no siempre llegan para quedarse ya que les habían pedido una funcionalidad y ésta pues fue entregada no pero sin más parámetros de todas maneras aunque no sea lo más obvio para los jugadores este tipo de interacciones les vienen muy bien porque consiguen bastante feedback por parte de la comunidad en esta nueva iteración se le permite a los jugadores interaccionar con todos los almacenes que están dentro o fuera de él la manera de acceder es exactamente la misma y la nueva pantalla que nos sale es la cantidad de almacenamiento que podemos llevar encima aquí como ejemplo tenemos una mochila los bolsillos del pecho y los de las piernas ahora desde esta pantalla tenemos acceso a ver la capacidad o el cómo está distribuido además de nuevas funcionalidades como mover separar o juntar piezas por supuesto todo esto lo han podido realizar gracias a los nuevos cambios producidos por la tecnología de building blocks ya hemos hablado bastante de ella bueno pues desde un punto de vista interno la compañía ha cambiado bastante no ha revolucionado todo lo que pueden hacer y aún así bueno pues en cuanto a lo que es la visual no de esta nueva implementación no están contentos con algunas de las imágenes holográficas ya que por ejemplo algunas de estas son difíciles de distinguir de manera que tendrán que hablar con los equipos de arte pues bueno pues para que esa botella de plástico sepa se sepa no qué tipo de botella es si es agua o si una bebida o lo que sea lo mejor de esta nueva versión es que te permite interactuar con otras zonas de almacenamiento para empezar tenemos el del grey cat rock desde el cual pues podremos pasar cosas que tengamos en nuestro inventario y viceversa esto por supuesto es la primera iteración damos por sentado que con el tiempo se expandirá a los diferentes puntos de almacenamiento como podría ser taquillas que encontraremos en nuestras naves como también podría ser el revisar el inventario de gente a la que hayamos matado o que detengamos de una manera pacífica vamos lo que viene siendo lotear un cuerpo ya esté vivo o muerto pasamos a la segunda parte y bueno vamos a ver una actualización rápida de diferentes localizaciones como ya sabéis en la 3.11 va a entrar la nueva zona de carga y descarga no de la cual pues ya hablaremos la semana que viene no largo y tendido pero lo que vamos a hablar ahora es de su homónima la refinería que vamos a ver en la 3.12 supuestamente la cual bueno pues ya está en fase de grey box y los desarrolladores están bueno pues en la fase de vestirla no con las piezas y que tienen en su biblioteca y pedir a los desarrolladores no pues que que hagan en nuevas no las que crean que sean necesarios para que tenga ese aspecto no industrial que tanto nos gusta todo eso por supuesto al equipo de profs además de esto bueno pues han actualizado los crisoles de fundición que antiguamente bueno pues se podía ver un poco simples y ahora bueno pues les han dado un poco más de personalidad volviendo a la 3.11 se han actualizado los shaders la dispersión de los materiales y otras características en las paletas para crear los planetas lo que tenemos en pantalla ahora mismo no es nada más y nada menos que deimar al cual pues ha sido repintado con la nueva herramienta de pincel actualizada desde la cual se pueden poner separaciones más realistas y se cambian las rocas antiguas con forma de patata por decirlo de algún modo para pasar a unas nuevas las cuales se les aplica el nuevo shader orgánico y se ve muchísimo mejor seguimos avanzando y más allá de lo que son las rocas no pues han escaneado más de 100 servicios de terreno para implementarlo en todos los planetas y lunas del sistema stanton aquí tal como hemos comentado es lo que estamos viendo son los cambios en el planeta de deimar no donde tienen que asegurar ese fundido de materiales y que las rocas y la tierra y todo eso bueno pues que quede correctamente por último bueno pues que tienen probar todos estos nuevos sistemas en planetas conocidos para que después lo puedan aplicar en los que no lo son tanto vamos a saltar ahora al sistema pyro del cual vamos a hablar de una de sus lunas que orbitan a pyro 5 en las cuales están explorando hasta cuánto pueden forzar la tecnología actual para comprobar si alguna de las cosas que hacen se queda o no la primera iteración o las primeras iteraciones decían que se parecía demasiado a deimar así que están haciendo cambios aquí y allá añadiendo cositas nuevas en sus planetas para que bueno luzcan diferentes en definitiva el plan es probar la nueva herramienta de pincel en planetas ya conocidos en esta 3.11 y una vez que tengan pues el feedback de la comunidad pues aplicarlo en el nuevo sistema pyro hace ya algún tiempo que nos enseñaron algunos sketches no de cómo podrían ser las casas de los colonos en las zonas salvajes de los planetas y había bastante donde elegir bueno pues ahora han dado un paso más y han seleccionado algunas de esas casas que les ha gustado y han hecho el 3d solamente para ver cómo quedaría no 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 es no es que sean 100% seguras están viendo para ver cuáles son las que les convencen ahora mismo lo que están buscando es algún tipo de arquitectura colonial algo donde puedas ser capaz de sobrevivir a todo tipo de climas y terrenos todo esto también le sirve para saber en qué dirección quieren desarrollar este tipo de casas y que sean más esféricas más cúbicas o más cónicas o vete a saber cómo las van a hacer al final como costumbre este tipo de atracciones les sirve tanto para escoger lo que les gusta como para saber exactamente qué es lo que no quieren también están trabajando en los materiales los cuales van a tratar de que coincidan en la medida de lo posible donde el planeta en el que estén ubicado por así decirlo vale en general esta es una de las partes más divertidas para los artistas conceptuales no sólo para ver si funciona o no sino para ver las formas primitivas de las casas también si como van a ser triangulares redondas esto lo otro también revisar opciones transversales en los lugares donde va a estar situado pero también quizás lo más importante trabajar mano a mano con diseñadores de sistemas no pues para identificar los gameplays necesarios no que van a estar relacionados con las casas las jerarquías necesarias que hay entre ellos la manera de desarrollarlo no para que realmente pues tenga un impacto total me todo esto va a ir acompañado de las nuevas tecnologías relacionadas con las naves los vehículos y las estaciones espaciales así que pues ahí están liados con las casas me parece perfecto por otro lado vamos a hablar de las actualizaciones del sistema de leyes para la 3.11 los equipos ya están en fase final del trabajo puliendo historias para poder introducirlas pues en el nuevo parche que vamos a tener en el universo persistente y bueno precisamente vamos a hablar de eso no de qué cosas han pulido y qué cosas están trabajando y qué es lo próximo que vamos a encontrarnos así que bueno vamos a ello el equipo básicamente nos informa de que les ha resultado de agrado el ver la interacción que ha tenido la comunidad con el sistema de leyes y agregan que nos van a mejorar este sistema para la alfa 3.11 de acuerdo con el feedback de la comunidad para esta nueva actualización del sistema de leyes cualquier jugador que sea atacado por npcs o cualquier jugador que tenga las condiciones para poder ser arrestados tendrán un temporizador de arresto de tal forma que bueno si de algún modo mueres pues vas a ser arrestado automáticamente es decir si te están disparando los npcs y te matan te destruyen la nave pues automáticamente aparecerás detenido este temporizador de arresto pues desaparecerá si el jugador pues logra sobrevivir o aguardar el tiempo que esté dura obviamente este temporizador de arresto pues se extenderá más o menos dependiendo de bueno de lo que hayas hecho de lo que hayas liado además de todo esto a los jugadores ahora se les va a ofrecer la oportunidad de presentar cargos o bien perdonar los delitos cometidos en su contra de tal manera que esto va a permitir a los jugadores en batallas pvps masivas estar en esa batalla sin temor a que bueno que adquiera la condición de pirata o que adquiera mejor dicho un nivel de crimestad y qué bueno que eso es molesto siempre no de todas formas esto está sujeto a cambios dependiendo del feedback que aporte la comunidad una vez que esté entregado en el universo persistente el equipo ahora ha cambiado el sistema para que un asesinato indirecto de jugadores pase de ser un homicidio a un delito menor y bien a un homicidio involuntario en algunos casos esto podría ser que sin querer atropelles a una persona con el vehículo o la aplastes con la nave no por decirlo de algún modo ahora también el equipo ha agregado la funcionalidad de que si fijas con el misil un objetivo se va a contar como una acción hostil y lo que va a hacer es permitir que esa nave te ataque en defensa propia sin consecuencias legales por supuesto en cuanto a las interrupciones de los saltos cuánticos como se podría hacer con una mantis pues ahora tan solo se les va a dar una infracción por cada nave que detengan anteriormente esta infracción se le daba automáticamente por el mero hecho de habilitar el dispositivo no obstante si detienes el viaje cuántico de una nave cuyo piloto está siendo perseguido por la ley no te va a aplicar ningún tipo de infracción antes cuando recibías un aviso de seguridad de que ibas a recibir un escáner si te levantabas de tu asiento de piloto pues lo evitabas bueno pues esto ahora no va a pasar cuando tengas un escaneo estate quietecito y deja que te escane si no quieres ser perseguido también han solucionado varios errores con los atc es decir los controladores aéreos también confiscando algunas cosillas para poder garantizar que la experiencia sea más confiable y consistente el mero hecho de embestir contra plataformas ahora se ignorará como un delito si lo comete un miembro del grupo esto es principalmente para no castigar a los miembros del grupo por pequeños golpes en el camino aún podrás darle a un miembro del grupo una estadística de crimen si el golpe es tan severo que termina con su muerte o con la destrucción de la nave y hasta aquí pues son todas las actualizaciones que nos van a traer en esta 3.11 con el sistema de leyes y bien chicos seguimos avanzando más cositas de la 3.11 que ya sabéis que la tienen los evocati y están ayudándolo todo bueno pues están haciendo unos cambios bastante importantes vamos a ver si no ha salido ya pues inminentemente la actualización del roadmap en la cual bueno vamos a ver que se van a relajar no las restricciones del armisticio armisticio ya sabéis que es esa prohibición de poder disparar armas con las naves dentro de las zonas de estaciones espaciales etcétera bien pues a partir de esta 3.11 van a permitir el combate entre naves dentro de las zonas de armisticio alrededor de lo que son las paradas de descanso y las estaciones etcétera la advertencia cuidado sólo se trata de combate de naves no armas fps eso estará desactivado aunque en el futuro bueno pues se podría poner obviamente lo que quieren hacer es que vale ya lo van a permitir pero ahora las estaciones van a estar debidamente protegidas y vigiladas así que cuidado que quiere significa que significa esto que siguen diciendo bueno pues quieren darle una mirada más profunda a los cambios que se van a realizar no conjunto a esta relajación de o está quitar el tema del armisticio por lo que van a desglosar un poquito estas cosas cuáles son bueno pues se han agregado defensas destruibles que significa esto bueno pues ahora las paradas de descanso van a tener torretas s4 de tamaño 4 que las podéis destruir sin problemas antes no se podían eran invulnerables están van a estar colocadas en plataformas de aterrizaje pasando después de eso van a ver también de tamaño 6 como las que se ven en las misiones de claim jumpers incluso van a ver nuevas torretas de tamaño 10 también alrededor del perímetro de las estaciones si se destruyen reaparecen en cinco minutos más o menos dice que está sujeto a cambios dependiendo se puede balancear pero en el futuro bueno pues es mejorar ese sistema otro punto es que han creado un sistema de respuesta de seguridad que siendo bastante simplista no agrega el tema del status del crimen el crime está de los jugadores en el área que pasa esto bueno pues que genera naves de seguridad en mayor número y fuerza en respuesta no dependiendo de cómo esté el sistema si hay mucha gente pirata por el sistema o no pues generará más naves este sistema responde rápidamente a los aumentos de calor no lo han querido llamar así presión no sé en un área no y generan nuevas naves total que cuantas más cuanta más presión o cuanto más más problemas haya en la zona pues las naves débiles van desapareciendo y empiezan a generar naves más fuertes no el sistema responde más lentamente a la muerte de sus propios miembros en el caso no de que si no si no sigue aumentando esa presión en la zona pues no pues no pasa nada y más lento aún en lo que es la disminución de esa presión entonces para mantener la seguridad pues él con las patrulleras durante un tiempo no para garantizar que esa amenaza no regrese pronto los desarrolladores están desarrollando este sistema no valga la redundancia pensando en el futuro no también para saber qué tipo de nave están jugando los jugadores y cómo responder a ellas etcétera se ha creado también una nueva infracción que está llamada la violación de armisticio esto es un delito grave y si se otorga a los jugadores no se les da en los que dañan otras naves o defensas de la estación dentro de una zona de armisticio tiene una pequeña un periodo de gracia no hay una asignación de tiempo en la que se te advierte os advierte al jugador que más infracciones resultarían en un delito grave para ello bueno pues en la primera implementación esta nueva infracción pues sólo permanecerá activa en el historial del criminal durante un día lo cual bueno pues es relativamente poco pero es muy interesante otro punto es que si el jugador entra en la zona de armisticio mientras tiene el crime estat no es este estatus del crimen o gana un poco de crime estat mientras está dentro de la zona pues se le mostrará una advertencia que le indicará que se vaya de inmediato o si no se tenga a las de la ley total bueno pues como de costumbre van a estar monitorizando todas estas cosas también los comentarios de la gente de que si les gusta si no bueno etcétera lo que el típico feedback no así que bueno qué os parece esta actualización la verdad es que me parece súper interesante esta es una nueva mecánica no es la típica mecánica no es minear no es recoger cosas no es matar es una sub mecánica no dentro del juego que le aporta un gameplay bastante interesante claro la zona de stanton para los piratas se acaba de convertir en una zona prohibitiva pero claro cuando estemos en pyro donde la seguridad no depende de de stanton depende de nadie porque son piratas pues habrá habrá que estar atento a las zonas me parece muy interesante bueno señores pues con esto terminamos este capítulo de noticias si te ha gustado pues háznoslo saber dejándonos un comentario dándole a like o suscribiéndote al canal si no lo estás ya por supuesto les damos muchas gracias a nuestros miembros y patreons por el apoyo recibido así es chicos poco más que decir queda si os ha gustado dejarnos el comentario y poco más es que ya lo ha dicho todo marcial pues nada chicos se despide el ciudadano nubis y el ciudadano marcial nos vemos en el universo chicos chao chris más y más youtuber abandonan pues me la trae al pairo pero crisis es importante se pronuncia piro despedido chicos he decidido decir públicamente que me gusta estar citizen no lo entiendo hay roberts